El mar es una cosa especial, no se enviene y va El mar solo te pasa una vez pero de verdad El mar es cuando solo piensas en donde estarás El mar es como un milagro difícil de explicar El mar es cuando la protejas de la lluvia y el viento El mar es cuando tú la abrazas y te olvides del tiempo El mar es cuando tú la ves y te pones nervioso El mar es cuando el mar es como un milagro El mar es cuando escribes su nombre por todo el cielo El mar es cuando solo sueñas llevártela lejos El mar es cuando tú la ves y se quedan tus ojos El mar es cuando te das cuenta de que ya lo es todo Por amarte robaría una estrella entre la reina la niña Por amarte cruzaría los mares solo por abrazarte Por amarte juntaría la lluvia con el fuego Por amarte Por amarte daría mi vida solo por abrazarte Por amarte robaría una estrella y te la regalaría Por amarte cruzaría los mares solo por abrazarte Por amarte Por amarte juntaría la lluvia con el fuego Por amarte daría mi vida A mí solo por abrazarte por amarte por abrazarte por amarte Gracias.